Muy buenas noches a todos nuestros queridos participantes de las redes sociales. Mi nombre es Edir Guerrero, soy colombiano y estoy orgulloso y estoy totalmente feliz de participar este año en la tercera edición de Voice Master que se desarrollará en Ciudad de México en el mes de octubre. Le doy gracias a Dios y gracias a los maestros que me han tenido muy presente a la hora de darme sus clases sobre locución y sobre el mundo de la radio. Completamente a la expectativa de lo que se quiere ver en el Congreso y la invitación para todos aquellos que se quieran inscribir, que están a tiempo para vivir esta gran experiencia. Nos vemos en el Voice Master 2019.